Buenas tardes, bienvenidos una tarde más aquí a Yellow P. En el programa de hoy contamos con dos chicos que vienen a llevarse nuestro premio, un fin de semana en las 3000 viviendas. Le habla Estela Rompe y en el programa de hoy realizaremos un concursazo para saber cuánto saben nuestros oyentes sobre el tema de hoy, la empresa Aquentur. Para esto contamos con dos estudiantes del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Murcia. ¿Estarán preparados para lo que se les viene encima? ¡Vamos a comprobarlo! Un aplauso para Elvis Nieto y para Flor de Turra. ¿Cómo estáis? ¿Nerviosos? Bueno, la mecánica del concurso ya la conocéis. Al ser un concurso express consta de dos pruebas. La primera prueba contiene ocho preguntas y cada cierto es un punto. La segunda prueba, llamada He dicho, bueno, en esta los concursantes deberán completar una palabra denunciado con la palabra exacta, la palabra correcta. Y al igual que en la primera prueba, pues cada cierto es un punto, pero en esta ocasión habrá rebote. Y bueno, después de explicar esto, vamos al ataque. Venga, que empiece la primera prueba. A ver, ¿en qué año se creó la empresa? Enero 2000, diciembre 2001 o noviembre 2000. Diciembre 2001. Correcto, un punto para ti, Flor. Bueno, seguimos. ¿Quién fue su fundador? Arthur Johnson, James Davis o Arthur Andersen. ¿Arthur Andersen? Correcto, Elvis Nieto. El primer punto es para ti también. Seguimos con la prueba. ¿Cuál fue el primer nombre que tuvo esta empresa antes de llamarse Andersen? ¿AstraZeneca, British American Tobacco o Andersen? ¿Andersen? Correcto, Flor de Turra. Otro punto para ti. Después conoceremos el motivo de este cambio. Pero continuemos. Siguiente pregunta. ¿Por qué se hizo conocida esta auditoría? ¿Por tener un cliente muy importante, Enron? ¿Por aliarse con la cadena de comida rápida, McDonald's? ¿O por haber colaborado con la empresa tecnológica, Samsung? ¿Por aliarse con Samsung? No, no es esa, Elvis Nieto. La respuesta correcta era la primera. Se hizo muy conocida por tener a la empresa Enron como cliente. Y bueno, gracias a esta unión, pues llegó a ser una de las auditorías más importantes del mundo. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Es cierto que la empresa Accenture se llama así ahora por tener anteriormente problemas fiscales llamándose antes Andersen? ¿Sí o no? No. ¿Error, Flor? La respuesta era sí. Como bien dice la pregunta, debido a los problemas fiscales que tuvo uno de los mayores clientes de Andersen, tuvieron que cambiar el nombre debido a que los medios de comunicación y la justicia relacionaron también los problemas de Enron con Andersen y para poder limpiar su imagen y no caer con Enron. Pero bueno, continuemos con la prueba. ¿Cómo ha conseguido la consultora sobrevivir a uno de los mayores escándalos financieros de la historia? Tenemos como opciones. Capacidad de actuación y adaptación, con recursos de apelación, cambio de nombre y rediseño de la organización. Luego, gran valor de su capital humano o gasto en campañas publicitarias muy ambiciosas. Yo creo que es la primera y la tercera. Correcto, Elvis Nieto. Otro puntito para ti. Siguiente pregunta. ¿Dónde se encuentra la sede principal de Aquentour? Tenemos como opciones. California, Dublín o París. ¿En California? No, no, Flor. Su sede principal se encuentra en Dublín. Bueno, antes de ir a la prueba final, veamos cómo van los marcadores, ¿no? Podemos ver que Flor de Turra lleva un total de dos puntos y Elvis Nieto lleva tres puntitos. Bueno, vayamos ya a por la prueba final, como he dicho. Bueno, pues como ya sabéis, esta prueba consiste en completar una frase relacionada con el tema. Yo empecé en una frase y el primero que dé una palmadita la tendrá que terminar correctamente. ¿De acuerdo? Pues vamos a jugar. Vayamos con la siguiente frase. Las empresas que más destacan que hayan trabajado con Aquentour son Telcos, H&M y... ¿Flor de Turra? Mercadona. No, han trabajado para el Metro de Madrid, Flor. Siguiente frase. En 2013 recibió el premio a... No lo sé. No lo sé muy bien, ¿eh? Bueno... ¿Elvis? La empresa más revolucionaria del mercado, posnovas tecnologías. No, rebote, Flor de Turra. Yo diría empresas flexibles. Correcto. Siguiente frase. Aquentour tiene contratado aproximadamente... ¿Elvis? Cerca de 440.000 empleados. Casi. Son 435.000 empleados. Pero como te has acercado, pues te llevas el punto. Continuemos. Venga. Entre los siguientes servicios que ofrecen, pues destacan seguridad, marketing, tecnología y... ¿Flor de Turra? Consulta financiera. Correcto. Vamos con la última frase. Para atribuir a la transformación y digitalización de la sociedad, combinando el ingenio humano con las tecnologías más innovadoras, han creado... ¿Elvis Nieto? No sé, charla. No, Elvis. Han creado una fundación llamada Fundación Aquentour, donde con lo mencionado anteriormente, ayudan a las personas a prosperar en la economía digital. Y bueno, bueno, bueno. Hagamos un recuento, ¿no? Bueno, podemos ver que el ganador del programa de hoy es... ¡Flor de Turra! ¿Cómo te sientes al ser nuestra ganadora? Muy ilusionada, Estela. No me lo esperaba para nada. Bueno, pues con todo esto, pues hemos acabado por hoy sin antes anunciar que Flor de Turra ha ganado un viaje a las 3.000 viviendas en Sevilla. Esperamos que esta sorpresa sea inesperada y haya sido única también para ti, Flor. ¡Hasta el próximo día, gente!